Gente, ¿qué haces? Estamos ya grabando. ¿Sabes qué pasa? Que no me... He engordado un par de kilillos en las últimas semanas y el pantalón empieza a estar ahí que no me ajusta bien. Me suena un poco incómodo. ¿Y por qué no te compras otro? Bueno, porque los voy a perder. Porque estoy ya haciendo una dieta para perder los kilos, entonces como los voy a perder, pues no me voy a comprar ahora otros pantalones y los voy a perder. Y esto ya no va a entrar bien dentro de nada. O sea, que estamos ahí a punto. Pero... Como la última vez que ibas a perder dos kilos y que no te querías comprar algo, como hace cinco meses. No, pero esta vez de verdad. Voy a perder los dos kilos, yo creo, en las próximas semanas. Ya me los compraré, entonces. Pero a ver, Vicente, llevas cinco meses posponiendo la decisión de irte a comprar algo porque vas a adelgazar. Ahora estás otra vez en el mismo punto y al final estás incómodo. O sea, no te vas a comprar ropa nueva esperando que vas a adelgazar, pero está súper incómodo toda esta temporada. No te entiendo. Pues esto mismo pasa con la inversión muchas veces. Y os lo vamos a contar en este Finet Week. Maite López. Y Vicente Baro. Finet Week. Bueno, muchos de vosotros os habréis sentido identificados con Vicente, que esperando que va a perder esos kilos, retrasa la decisión de comprar ropa. Lo mismo le pasa a muchos inversores con la bolsa o con el tema de invertir ahora. A ver si voy a entrar en mal momento, a ver si esto ya ha subido mucho y de repente va a caer, a ver si va a venir una próxima crisis. ¿Y qué pasa en esos momentos? Bueno, lo vamos a mostrar con esta historia en la que van a participar Antonio y Carmen reflejando esta situación. A ver si se sienten identificados también. ¡Hombre! Antonio, ¿qué tal? Hombre, ¿qué pasa, Carmen? Muy bien. ¿Qué estás viendo? ¿A quién va a votar? Pues sí, la verdad es que no tengo mucha idea, la verdad. Estoy viendo un poco más o menos las propuestas de cada uno, pero es verdad que el tema de pensiones estoy un poco preocupado, porque no hay ninguno que me responda a mí a la duda que yo tengo de si voy a tener pensión o si no voy a tener pensión dentro de 30 años. No tengo ni idea. ¿Por qué no te plantea invertir? Pues lo he pensado, lo he pensado, la verdad, pero es que no veo el momento. Es que no veo el momento porque es que veo que esto está subiendo un montón y veo que en cualquier momento va a caer. Porque estoy leyendo en otros lados, va a caer. Porque los expertos no hacen nada más que decir que si esto se va a pegar, que viene la recesión, que hay desaceleración, pero que quizás en dos años hay. No tengo ni idea. Entonces, ¿tú crees que el momento va a ser cuando caiga? Yo prefiero esperar a que caigas tú un poquito, porque es que si no, me la voy a comer, me la voy a comer. Pues nada, me llama y así aprovechamos los dos la caída para comprar. Vale, pues estupendo. Cuando haya caída te digo. Adiós, Antonio. Hasta luego. Hola, Carmen, ¿qué pasa? Antonio, ¿qué tal? Oye, ¿me quedé esperando a que me llamara o qué? Ya, bueno, es que he estado viendo el tema de las caídas y tal. No sé si ya has visto, estás con el tema. Se ha caído muchísimo. ¿Has visto en la televisión? Pues es que, ¿cómo voy a entrar ahora? Es que tú has visto cómo está todo. Si es que esto va a caer más. ¿Más? ¿Más todavía? ¿Tú crees que ahora? Pero tú has visto cómo está. Esto es una locura. Es que está en la tele, está en todos los periódicos. No va a parar de caer. Entonces, ¿para qué voy a entrar ahora? Si es que voy a caer más. Espero que caiga ya del todo. Y ya ahí entro. Bueno, pero entonces, ¿sabes de verdad que me vas a llamar? Venga, va. Esta vez te llamo. Llámame, por favor. Pero es que todavía no ha caído el todo. ¿Cómo te voy a llamar? Cuando caiga el todo ya te digo. Vale. Estupendo. Vale. Bueno, quedamos así. Venga, chao. Estupendo. Hasta luego. Bueno, Antonio, a ti te quería llover. Jolín, ¿eh? Otra vez. ¿Cuántas veces? Bueno, porque además el otro día justo me acordé de ti porque vi en la noticia que la bolsa ha subido un 10%. Sí, mira, precisamente estaba viendo cómo iba el tema de la bolsa y tal. Y yo pensando, ¿este habrá entrado? A mí nadie me ha avisado. Al final, mis vacaciones y ni nada. No, no te avisé porque es que no... Es que paso completamente. O sea, que todavía no has entrado. No, pero ¿cómo voy a entrar ahora? Si es que ha subido un 10%, así que ya me he perdido parte de la subida. Voy a esperar porque es que esto va a caer otra vez y cuando caiga ya entro. Pero es que no tiene sentido entrar ahora cuando ya me he perdido esa parte. Paso. Bueno, no sé. Tú eres el que entiende. Yo pues... No, no. Yo prefiero esperar y que todo vaya otra vez como creo que va a ir. Pero es que no. Es que ya me he perdido esta parte. Yo ya no entro hasta que... Hasta nueva orden. Bueno, pues hasta que tú estés seguro entonces no entres. Pues nada, nos veremos. Luego te aviso. Tranquila. Tú tranquila que yo te aviso cuando... Ya, eso me llevas diciendo desde hace un par de años ya. Pero bueno. Bueno, pero es que todavía no es la buena. Bueno, vale. Ala, cuídate mucho. Bueno. Adiós, hablamos. Antonio, como habéis visto, se parece bastante a Vicente. Esperando al momento ideal y al momento oportuno, al final ha decidido no invertir. ¿Qué podemos hacer para evitar estas trampas mentales que nos ponemos? Primero conocernos y saber que nos pasa esto que acabamos de ver, que es así, que seguro que os habéis sentido reflejados. Lo segundo que podemos hacer es combatir esto. ¿Cómo? Bueno, pues empezando ya y haciéndolo automáticamente. Esa es la clave, ¿no? Dices, oye, yo no sé si va a ser el mejor momento o el peor momento. Bueno, fenomenal. Pero empieza ya. Entonces, empieza invirtiendo una cantidad todos los meses, lo que puedas, todos los trimestres, lo que puedas. Y que te dé igual lo que haga el mercado de esta manera, irás teniendo buenos puntos de entrada y a largo plazo te seguirás beneficiando de la buena rentabilidad histórica a largo plazo de los mercados. Otra opción es, si crees que te van a vencer las trampas mentales, al final es confiar en un asesor financiero. Pues igual que a lo mejor no eres muy constante o te cuesta hacer deporte y contratas un entrenador personal para que te ayude y te guíe en ese camino, pues exactamente lo mismo con un asesor financiero que se preocupará de gestionar tus emociones, de ver cuál es el mejor plan para ti y de que esté siempre enfocado a tu objetivo. Pero ya sabes, lo más importante es empezar a tomar las decisiones ya y no dejar que al final acaba pasando el tiempo, la inflación va haciendo de las suyas y nuestro dinero cada vez compra menos cosas. Os dejamos por aquí un enlace a nuestra web de asesores donde podéis encontrar un asesor financiero, la búsqueda es 100% gratuita y recordaros que si os ha gustado este vídeo le deis a like y lo compartáis en vuestras redes, Whatsapp, Twitter, donde queráis. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Finect Week. Adiós.